hola qué tal amigos y amigas del balón sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal recuerda que ya está activada la opción de ser miembro del canal como futbolista de primaria aparecerá una insignia de fidelización al canal en cada comentario y podrás utilizar emojis personalizados como futbolista de secundaria serás mencionado en cada vídeo así como el acceso anticipado a futuros vídeos como futbolista de bachiller tendrás acceso a vídeos exclusivos y podrás contactarme de manera directa en las redes sociales y como futbolista profesional recibirás encuestas exclusivas para ese rango participarás en un podcast conmigo y podrás solicitar en un par de ocasiones al mes un vídeo con la temática que desees ahora sí comenzamos aunque misaki no esté sus compañeros sí lo están con ese equipo con esa selección librarán partido tras partido y llegarán a la final donde seguramente la brasil de roberto lo estará esperando la lista final de los 25 samuráis que participarán en el mundial juvenil se ha dado a conocer destaca la aparición de taro misaki en la lista final hay 99% de probabilidades de que no pueda disputar ni un solo minuto en el torneo pero taro quien no puede dormir una noche antes del inicio del mundial se aferra al 1% restante 10 de octubre al fin va a dar inicio la jfa ha designado que sea el estadio nacional de tokio el que reciba la ceremonia de apertura del torneo cada dos años el mundo es testigo de acontecimientos de esta magnitud la fiesta del fútbol a nivel juvenil japón es sede de la copa del mundo sub 20 las banderas de los equipos participantes comienzan a desfilar hacia el terreno de juego por supuesto con la bandera del sol naciente a la cabeza japón logró organizar este evento en tiempo récord gracias a la rápida intervención de poderosas empresas la ceremonia de apertura continúa y el ansiado debut de la selección japonesa causa movimientos más allá de las gradas un ejemplo de ello es el accionar de kaori matsumoto ahora la actual jefa de relaciones públicas de la jfa quien controla el movimiento de la prensa donde tajima inosaki las sombras de la selección ya se encuentran en okinawa el entrenamiento tanto del equipo de softball de maki y de la escuela de fútbol de kira se detienen para observar el debut de japón por tv de igual manera en sendai ocurre lo mismo con misaki desde hokkaido yoshiko y machida han ido hasta tokyo para apoyar a la selección la cual es la anfitriona y el grupo de sanae sabe que deben hacer pesar la localía de japón con su aliento desde las gradas para este torneo el capitán osora ha cancelado sus viajes a mar abierto por lo que permanecerá en japón palomas vuelan hacia el claro cielo y aviones sobrevuelan sobre el estadio nacional describiendo un mensaje en las alturas mundial juvenil los telones se han abierto el juego inaugural está a punto de comenzar japón debuta frente a méxico en el primer partido del mundial juvenil correspondiente al grupo a gamo da las últimas indicaciones el entrenador vázquez realiza lo mismo en el vestidor azteca su basa se coloca el brazalete de capitán y con una mirada llena de convicción da el último grito antes de salir al campo muy bien vamos grita el líder samurai en el túnel de vestuarios yuga le pregunta a su basa si su nuevo disparo en el que ha estado trabajando cada noche está listo la respuesta lo obtendrás en el terreno de juego le responde el 10 japonés más de 65 mil almas estallan de júbilo al ver que los jugadores de ambas escuadras finalmente saltan al campo japón contra méxico su basa contra espadas el primer partido del mundial juvenil está a minutos de comenzar kyushu shizuoka osaka gifu akita en las gradas aficionados de todo el país se han dado cita en el estadio nacional apoyando además de la selección a los jugadores oriundos de su prefectura incluso en una manta hay un mensaje para misaki vuelve pronto artista del campo japón alinea a wakashimasu bajo el arco ganándole la partida a wakabayashi soda jito mizugi e ishizaki en la saga en el medio campo matsuyama acompañado por los hermanos tachibana su basa y shingo como volantes ofensivos y en punta kojiro hyuga todos ellos dirigidos por minato gamo por su parte el entrenador enrique vázquez manda al campo una línea de cinco defensas formada por gómez espinosa medina carvajal y ribera en la contención francisco garcía suárez y zaragoza como enganches y en la delantera lópez y alves después de los himnos nacionales la selección japonesa se toma la foto del debut en el mundial juvenil cantan los japoneses responden los mexicanos que hicieron el viaje hasta tokyo su basa y espadas al centro del campo para el volado este es ganado por el japonés quien decide que sean ellos quienes den el saque inicial espadas escogerá cancha el mexicano se agacha para tomar un poco de pasto y lo suelta para determinar la dirección del viento ricardo decide cambiar de lado claro está para tener el viento a su favor durante la primera mitad su basa le da la mano al guardameta pero el mexicano lo ignora y se da media vuelta espadas se acerca a sus compañeros y les dice que deben resolver el partido desde el inicio en el banquillo japonés tamotsu reflexiona sobre la sugerencia que le dio a gamo para contrarrestar las técnicas basadas en la lucha libre de los guerreros aztecas utilizar a los gemelos gamo siguió su consejo aunque colocarlos desde el inicio relegó a anita al banquillo y dejó a hyuga solo en el ataque en la zona de prensa un reportero mexicano recibe una llamada del periódico para el que trabaja y le preguntan cómo ve al tricolor previo al inicio del partido el mexicano les responde que no tienen nada de qué preocuparse es obvio que méxico ganará el partido inaugural está a segundos de comenzar pero su basa se encuentra sumido en distintos pensamientos méxico será un duro oponente y aún en esas circunstancias no puede asimilar que no sea misaki quien realice el saque inicial junto a él a hoy llama a su basa y el capitán japonés observa a sus compañeros quienes le dicen que exprese un poco más de emoción los muchachos tienen razón no debe reflejar desánimo y menos en un escenario como ese es el capitán de la selección japonesa y debe liderarlos a la victoria su basa le da el balón a shingo quien lo coloca en el punto central vamos a hoy le dice su basa seamos los mejores del mundo el árbitro silva y arranca el partido inaugural del mundial sub 20 con el saque nippon su basa toma la bola y comienza el ataque inmediatamente los guerreros se abalanzan sobre el japonés la ausencia de misaki no debe distraerlo debe poner su corazón en cada jugada haciendo muestra de su magnífico regate y control de balón su basa arranca y burla a los cinco guerreros con suma facilidad todos van detrás suyo decididos a abrir el marcador rápidamente el 10 abre el balón con el exterior la bola es para shingo quien en este partido ocupa la posición de misaki la familia de a hoy se encuentra en el nacional pero shingo con la enorme carga en sus hombros de reemplazar a misaki como el jugador con quien su basa se combina comienza a ponerse nervioso y tratando de devolver rápido la bola falla en su golpeo el balón se escapa por la línea lateral pero soda lo evita y le grita a shingo que sus movimientos son demasiado tensos su basa se acerca a shingo y le dice que no trate de reemplazar a taro quiero que juegues como shingo a hoy lo suele hacer misaki es misaki tú eres tú su basa se aleja diciéndole que su basa rápidamente al área y espere su servicio las palabras de su basa despiertan al número 20 no debe tratar de imitar el fútbol artístico de misaki debe apegarse a su propio estilo de juego soda llega a línea de fondo pero retrocede el balón hacia su basa hyuga está fuertemente marcado por lo que no sería razonable clavar el centro la grada le pide que dispare no es el mejor ángulo pero su flying drive shot es capaz de perpetrar el arco desde esa posición espadas le ordena a sus zagueros que no vayan a presionarlo y lo dejen disparar su basa dispara con potencia pero no es el flying drive shot es un flying drive pass que se curva hacia el interior del área donde a hoy ya lo espera para rematar el chilena puede ser el primero para japón el dínamo dispara quema ropa pero espadas lee perfectamente la trayectoria del balón y detiene el disparo sin dar rebote sin perder tiempo espadas abandona su área y comienza a avanzar con el balón pegado al pie ricardo no sólo es un magnífico guardameta posee un gran control de balón y puede participar directamente en el ataque de su equipo el cóndor sigue avanzando por su parte hyuga no piensa permitir que avance más si logra recuperar el balón tendrá el arco vacío para disparar hyuga se barre violentamente sobre espadas pero el cancerbero hábilmente esquiva la barrera de coyero y hace un pase buscando a los guerreros parecerá broma pero en el premundial de concacaf espadas fue el líder de asistencias y ahora busca asistir a uno de los guerreros del sol azteca para abrir el marcador sin embargo hay bandera levantada en la línea lateral mizugi sacó a tiempo a la saga y les marcan posición adelantada a los mexicanos matsuyama toma la bola tratando de tomar fuera de su arco al cancerbero hikaru ya observa a hyuga y hace un eagle pass que viaja velozmente hacia el movimiento de coyero pero medina se barre y evita que el balón llegue a los pies del delantero sin embargo la bola sigue viva y el japonés ya prepara el remate coyero remata de chilena hacia el arco vacío pero espadas vuela y con ambas manos evita que el balón ingrese al arco ricardo regresó justo a tiempo y méxico se salva una vez más no dejaré que anoten tan fácilmente grita espadas y sale nuevamente del área con el balón controlado subasa le hace frente al mexicano pero espadas evita el enfrentamiento y dispara directamente al rostro del japonés subasa logra esquivarlo a duras penas y tras esto ricardo le dice a subasa que si el balón realmente es su amigo no debió de haberlo esquivado gracias al viento la bola viaja sin problemas al área japonesa y los guerreros aztecas ya buscan el remate impulsándose en la espalda de garcía suárez alves zaragoza y lópez saltan para ejecutar su combinación en las alturas sin embargo el fútbol aéreo no es desconocido para los hermanos tachibana quienes impulsados por las piernas de yito vuelan hacia el esférico buscando detener cualquier intento de remate en japón el fútbol aéreo es propiedad exclusiva de los hermanos tachibana gritan los gemelos suárez se topa con la cabeza de masao pero lópez atento al rebote gira en el aire y ejecuta una chilena pero casuo bloquea el disparo con su cuerpo y consigue frenar el ataque tricolor grandísima intervención de los gemelos quienes con su fútbol aéreo inhabilitan a los guerreros aztecas los mexicanos no se lo creen sus técnicas de lucha libre han sido derrotadas fácilmente por los contenciones japoneses gamo felicita a tamotsu fue una buena decisión colocar a los tachibana desde el arranque para frenar el fútbol aéreo de los aztecas el partido se llena de incertidumbre méxico mantiene la posesión pero los samuráis presionan fuertemente en el centro del campo se pierde y se recupera el balón pero gracias a la presión japonesa los cinco guerreros aztecas han perdido protagonismo en ese momento un avión proveniente de sudamérica aterriza en tierras japonesas y entre los pasajeros dos de ellos encabezan un grupo de 25 personas que lucen como si hubiesen estado varados en una isla desierta la selección uruguaya sub 20 llega a japón un día antes de su debut ante italia encabezados por río mayno y ramón victorino los charrúas llegan de última hora al país del sol naciente tiro de esquina para méxico ya ha transcurrido media hora y el marcador se mantiene cero por cero wakashimazu organiza su defensa confiando en los tachibana en caso de que el ataque sea por los cielos de pronto espadas abandona una vez más su arco y todo indica que será él a quien buscarán para que remate sin embargo el cóndor sólo es un señuelo la defensa se está centrando en espadas es la oportunidad de los del sol azteca ribera cobra el tiro de esquina y el balón no va hacia la posición de ricardo los guerreros se sincronizan lópez y alves saltan sobre garcía y se impulsan buscando el esférico pero los tachibana no se quedan atrás y vuelan para bloquear el remate mexicano sin embargo alves no remata sino hace un pase con la cabeza para lópez quien de la misma manera cabecea hacia abajo para la llegada de suárez garcía y zaragoza el 11 frena la bola y zaragoza se lanza al suelo para engancharla con ambos pies esto con el objetivo de comprimir lo más posible la bola para que sea garcía quien ejecute su técnica más poderosa el 8 azteca dispara el big bang shot y gracias a la presión aplicada a la bola ésta se sacude intensamente y a una mayor velocidad que un twin shot el balón viaja peligrosamente hacia el arco defendido por wakashimazu pero no importa qué tanto se mueva sólo hay un balón quien no duda y con un certero puñetazo rechaza el disparo de garcía la primera gran intervención del karateka en el partido que le demuestra a los guerreros que su tiro más poderoso no es suficiente para derribar su muralla buena atajada wakashimazu dice desde la banca genzo falta poco para que finalice la primera mitad y la escuadra azteca ataca una vez más méxico domina el encuentro y su base quien permanece junto a shingo y a hyuga en el ataque ha desaparecido tras los primeros minutos algo parece sucederle al capitán japonés el tricolor una vez más al aire centro para alves quien cabecea pero uno de los gemelos se interpone lópez contrarremata pero el otro tachibana lo bloquea suárez dispara desesperadamente pero wakashimazu vuela y detiene sin problemas el disparo del mexicano la impaciencia comienza a manifestarse en los aficionados japoneses normalmente es japón quien marca el ritmo del partido al menos así ocurrió en el premundial de asia sin embargo este es un escenario completamente diferente es el mundo mismo al que se están enfrentando wakashimazu despeja pero ya no hay tiempo para más el árbitro hace sonar su ocarina y el primer tiempo finaliza japón y méxico empatan a cero en el partido inaugural del mundial juvenil los samuráis se han visto superados tras su efusivo arranque exigiendo en gran manera a jito y a los no hay nada para nadie todo se definirá en la segunda mitad conmigo sí y Gracias por ver el video.